El grupo de habitantes del barrio La Sierra insiste en que desde primeras horas del domingo habría advertido sobre el posible deslizamiento, que al final se originó en la calle 55G con carrera 3E, el cual reventó un tubo del acueducto. Se les informó a los bomberos que iba a haber una avalancha, porque he sido maestro de obra y tengo conocimiento. Se les dijo, a ver una avalancha, queremos que cierren el agua rápido. Hicieron caso omiso. Ayer estuvo desde muy temprano bomberos atendiendo la emergencia, también estuvo personal de Comisión Técnica del DAGRED, Comisión Social y EPM. Hoy, esta mañana, desde muy temprano, iba la Secretaría de Infraestructura. Al final el agua filtrada terminó llevándose parte de la vía, dejando incomunicada la parte alta del barrio La Sierra y con el deslizamiento en las obras donde se construirá la estación del Metrocable. Este problema se está presentando, pues el terreno tenía fallas de hace tiempo atrás, pero entonces ahí hicieron un estudio de suelo, se entendía que tenían que trabajar con mucho cuidado, porque era zona amarilla, o sea, zona de riesgo, pero recuperable. Javier Castro, quien vive en el lugar desde hace 17 años, desde cuando llegó desplazado del municipio de Santo Domingo, es una de las personas más afectadas. Él vive con su familia a pocos metros de donde se dio la tierra y hoy dice que lo que construyó durante este tiempo se encuentra en riesgo. En 2011, cerca al Colegio Villa Turbay, a 300 metros de la zona hoy afectada, se había presentado una loop de iguales proporciones que obligó a la evacuación de varias viviendas.